Hola amigos, hoy es un día muy especial que me emociona muchísimo, pues nos encontramos en la prisión, seguramente han escuchado de ella, la cárcel de máxima seguridad, donde estuvieron los criminales más peligrosos. Hoy planeo que exploremos las instalaciones de este lugar, que nos adentremos en celdas de prisioneros, que escuchemos historias sobre intentos de escape y que juntos aprendamos sobre la historia de este punto inigualable en el planeta. Oh si amigos míos, esto seguramente estará muy cool, altamente interesante. Vamos a darle. Este lugar que en algún punto fue una prisión temida por el planeta entero, hoy es un lugar que más de 1.5 millones de turistas visitan al año, genera muchísimo dinero. Ahora si comencemos con lo realmente interesante, la historia de este lugar y como es que llegó a convertirse en una de las cárceles más temidas en todo el planeta. Prisioneros altamente peligrosos estaban organizando misiones criminales desde adentro de las instalaciones de las cárceles, entonces alguien tuvo la idea de mandar a todos estos criminales peligrosos a un mismo lugar. Fue entonces que se toparon con este punto donde estamos parados y determinaron que sería perfecta para cumplir con este propósito. En sí la estructura ya estaba hecha, pero estaba construida en su mayoría con hormigón, así que reforzaron algunos edificios y construyeron otros nuevos utilizando cemento como tal, sólido, impenetrable. Otra de las cosas que hizo que eligieran este punto como el destino de la prisión. Entonces dijeron no, nadie aquí ni de loco va a querer escaparse. Ahora sí hemos llegado a la prisión como tal, el edificio principal. Vamos a adentrarnos. Ok, miren aquí. Esta parte por donde hemos entrado era por donde literalmente los prisioneros tenían sus primeros pasos. Y en esta zona era donde les daban sus uniformes. Los uniformes que iban a tener que usar cada día de su estancia en esta prisión. Estas de aquí son las celdas como tal. Increíble pensar que cada uno de estos cubículos se convirtió en el hogar de una persona altamente buscada. Cada celda en este edificio tiene algo así como 1.5 por 2 metros de espacio. Cuentan con un escritorio, un banquito para sentarte, un lavamanos, un excusado y un espacio a su costado que es donde iba la cama. La prisión solía estar dividida por bloques. Los bloques A, B, C y D. Este de aquí es el bloque B. Este de aquí es el C. Cada uno con sus respectivos niveles. Y ahora estamos por adentrarnos al bloque D, que era donde colocaban a los prisioneros más peligrosos. Si eras violento, si no le hacías caso a los guardias, lo más seguro es que te mandaran con las personas más peligrosas en el bloque D. Esta es una celda común y corriente del bloque D. Este era el camastro, juntito a su cama, su inodoro. Y miren, lo curioso es que esta tiene más espacio que una celda normal de los demás bloques. Me imagino que esto es porque estas personas no podían salir al patio, no podían interactuar con los demás prisioneros. También estuve leyendo que era muy normal que en esta zona los prisioneros fueran torturados. Vayan tratados de una manera muy inhumana. Y esta de aquí es una celda especial del bloque B. ¡Wow! Miren esto de aquí. La diferencia es que aquí estaba lo peor de lo peor. Me tienen aquí en estos espacios completamente oscuras. Que miren, estaban asegurados con una reja. Y después con una puerta de acero sólido impenetrable. Este de aquí solía ser el patio de recreación en el cual los prisioneros por muy poco tiempo del día podían salir a tomar aire fresco, a convivir entre ellos, a hacer algo de ejercicio y a ver, aunque sea por unos momentos, el cielo azul arriba de ellos. En este momento estamos caminando por el área del comedor. Que si lo pensamos, solía ser la zona más peligrosa de toda la prisión. Piénsenlo, en este lugar tres veces al día estaban cientos de prisioneros. Cada uno de ellos armados con una cuchara y con un tenedor. Los asesinatos en esta parte más comúnmente sucedían de la nada. No es como que se empezaba una pelea y se empezaban a gritar. Más bien era como que alguien iba caminando, otro prisionero llegaba y muy discretamente, ¡pum!, le picaba, seguía caminando. Y para cuando los guardias se daban cuenta de esto, ya era demasiado tarde. Nadie lo había hecho, nadie había visto, todos eran inocentes. Algo que considero que debía ser una constante tortura para los prisioneros es que justo enfrente de ellos tenían la clara muestra de la libertad. Bastaba con salir, ver hacia enfrente y tener ante sus ojos la impactante ciudad. Qué locura, ¿no? Ver hacia enfrente y decirte a ti mismo, ahí está lo que tanto anhelo, lo que tanto deseo, ahí está la libertad. Sin embargo, no puedo llegar, no puedo estar ahí. Y si intento ir hacia allá, lo más posible es que o me atrapen o muera en el intento. Wow, tan cerca pero tan lejos. Esto hizo que el mundo se diera cuenta de que sí había una manera de escapar. Se dice que mantener a un prisionero aquí era tres veces más caro que en cualquier otra prisión. Así que todo esto chocó con el hecho de que descubrieron que sí era posible escapar de esta prisión. Y así es como concluimos nuestra visita. Les recomiendo por completo que vengan a visitar una experiencia muy, muy cool en la cual aprendes muchísimo. Todo está muy bien exhibido, muy bien explicado. Ya saben, amigos míos, aprecien su libertad. No hagan cosas erróneas. Nunca saben cuándo un acto indebido les va a costar. Una de las cosas más valiosas que es nuestra libertad. Amigos míos, muchas gracias por haberme acompañado en una aventura más. En verdad espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado. Y como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, Pimpoyo, que en verdad espero jamás sea un carcelero.